Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SAS de CB, productora de SMC Noticias, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, SMC Superación TV. Cumplimos 19 años de labor informativa a través de nuestras aplicaciones y canales de transmisión. Gracias por su preferencia y por la deferencia de estar con nosotros estos 19 años. 13 de junio del 2004 al 13 de junio del 2023. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SAS de CB. Gracias por su preferencia.